Sergio Pérez, Charles Leclerc u otro piloto. ¿Quién va a ser el subcampeón de la temporada 2022 de la Fórmula 1? Hola amigos de Grande Premio, soy Douglas Rocha y después que Max Verstappen confirmó su título, su bicampeonato, a falta de cuatro carreras, la principal disputa de la Fórmula 1 2022 es por el subcampeonato y es sobre eso que vamos a hablar en este video pero antes me gustaría pedirles que dejen su like, comenten en el video y también suscríbanse a nuestro canal. Max Verstappen dominó por completo la temporada 2022 de la Fórmula 1 sobre todo ahora en esta segunda mitad después del paro de verano y queda a los otros pilotos una lucha por el segundo puesto. La pelea está equilibrada, esta pareja, con 253 puntos para Sergio Pérez y 252 para Charles Leclerc. En la matemática también hay posibilidad para George Russell, Carlos Sainz y Luz Hamilton. Eso porque hay 112 puntos en disputa y ahí vemos en la tabla que es posible que ellos alcancen el segundo puesto pero yo particularmente creo que en realidad en la Fórmula 1 real, además de la matemática, ellos no tienen posibilidad. Carlos Sainz tiene 50 puntos menos que Charles Leclerc así que creo que va a necesitar trabajar en equipo para que Ferrari logre este subcampeonato de pilotos. Y Mercedes hasta ahora no mostró suficiente potencial para acercarse a Red Bull que es primero en la tabla de constructores y también a Ferrari que es segundo. Y hablando entonces de estos dos pilotos que tienen ahí más posibilidades, yo particularmente veo a Sergio Pérez como ligero favorito. Sergio Pérez estuvo en una mala racha, pero reaccionó en los dos últimos grandes premios, ganó la carrera de Singapur, después cerró un doblete con Verstappen en Japón con el segundo puesto y en estos momentos Red Bull tiene el mejor coche. Pero por otra parte hay que ver si Pérez sí realmente reaccionó o si fue algo momentáneo porque antes estaba en, como dije, en una mala racha. Y también hay que ver si Red Bull va a trabajar para que Checo sea el subcampeón o va a trabajar, seguir trabajando, dando prioridad a Verstappen en su búsqueda por récords. Verstappen tiene 12 victorias este año y el récord en una sola temporada es de 13, Michael Schumacher y Sebastian Vettel. Y ahora hablando de Leclerc, Leclerc es más regular que Pérez. Tiene una victoria más este año que Pérez. Tiene 3 ante 2 de un mexicano. Pero sabemos de las dificultades de Ferrari, pese a que mejoró un poco en las últimas carreras. Pero hablando de la temporada 2022, de manera general, Ferrari cometió muchos errores en un momento no pudo seguir al desarrollo del RB18 y ahora está un poco por detrás. Y tú, ¿qué opinas? ¿Qué crees? ¿Quién va a ser el subcampeón? Dinos en los comentarios, suscríbete a nuestro canal y también dejar tu like. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!